hoy estamos a enero 22 2015 yo me encuentro acá en Seattle Washington mi hermana se encuentra en Colombia cuente mi hermana que pasa en su vida porque tú quieres liberación de que sufre de rechazo miedo temores inseguridad pasestima y falta de amor por mí misma si te ha afectado digamos te ha afectado en la vida digamos en la dormida en las relaciones en el trabajo en tu hogar te ha afectado sí en el estudio en el estudio no he podido estudiar bien no hay viento pues tranquila o que tranquila relájate tranquila hay viento continuario de que de que no dormí de que no duermes con la luz aprendida de contas así desde cuando estás tú así desde desde muy pequeña como desde los 10 años muchos años no los miedos ok bueno tú eres cristiana tú tienes tu mamá que es cristiana tú eres pastora, tú eres cristiana todos los que están ahí tú calificas ser libre tú no puedes estar con esas cosas para que le sirvas al Señor ahora hay una pregunta para que tú quieres ser libre para que tú quieres que Jesús te libere para para servirle en la iglesia ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿tienes algún don? ¿tienes algún don por ahí? sí señor, de pianista, oh sí, wow, sí, es una bendición, yo soy la que coloca la música en la iglesia oh qué bien, no hermana, Dios te regaló un don hermoso, o sea lo que es escribirle, cantarle, o sea, componerle canciones a él y todo, o sea, en alabanza tú eres hermoso, hermano, no a todo el mundo le da, le da Dios a ese don cantarle al Señor, al Rey de Reyes, Señoras y señores, a llevar a su iglesia, tremendo ok, bueno, tiene un buen motivo, tienes una buena causa también para que servirle al Señor todo bien con eso no, está bien, vamos a orar para que el Señor te libere sé que te libera es Él padre, estamos en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios perdón, perdón, nuestros pecados, Señor, sabemos, Señor, que son pecadores, tú eres santo, tú eres santo, 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 santo Dios por eso Dios, venimos ante ti, Señor a pedirte perdón, Señor, gracias por perdonarnos, Señor, lo aceptamos, Señor según el más glorificado siempre tú, Jesús, porque sabemos, Señor, que la honra y gloria a toda, es toda tuya, Jesús tú, tú la mereces, Señor tú, tú la mereces, Dios mío Espíritu Santo de Dios, como siempre, tú eres el que tú haces todo, porque nosotros aquí estamos apenas en un vaso útil, es un vaso apenas en tus manos tú eres el que hace la pregunta, tú eres el que tiene más control, Señor para glorificar siempre a nuestro Señor a Jesucristo Señor, nos cumplimos con tu sangre expresosa, Jesús todos los que están en ese cuarto allá, con nuestros familiares y nos ponemos armadura de Dios, Señor, como siempre, Rey con tus ángeles, como siempre, aquí, protegiéndonos siempre a nosotros, Dios mío gracias a Jesús por dar la oportunidad para servirte, Señor que tu gracia, mi misericordia, nos ha alcanzado a nosotros, Dios mío nos ha perdonado, nos ha librado, sí, totalmente, Dios mío para servirte, hacer la obra que tú quieres que nos hagamos, Señor porque tú amas a tu iglesia, Señor tu iglesia, seas libre, sana, Señor para servirte más, Señor en el nombre de Jesús, mi rey amén amén ok bueno, pastora, ustedes ya saben cómo opera eso tranquilas ahí sí, señor bien cierro los ojos, hermana cierro los ojos Karen alza un poco la cara alza un poco la cara tranquila toma aire, toma uno o dos aire toma tres veces aire para que respire un poco para que te tranquilices toma aire y boca para que te tranquilices un poco ahí ok procuren lo más posible que estén en un lugar tranquilo ese cuarto que no haya mucha bulla nada ¿cuál, doctor? ¿cártan? ¿qué te dicen? sí, señor ya necesitamos que porque en un lugar santo necesitamos que el señor opere, opera más la tranquilidad ponte más cerca Karen ponte más cerquita ahí correcto yo más o menos tengo un problema más o menos ok labrón el número de jesucristo al demonio que está ahí además llamo que frente el demonio más alto rango está claro en el número de jesús al de más alto rango está en cambiar y eres tú bellazo ahora no es tranquila hermana tranquila hermana tranquilamente que usted no se puede nada para tener control activa las cosas o qué demonios nombre de jesús quiere tu rechazo quieres tú el de más alto rango que está ahí tú sabes que tiene que envidia eres envidia lo puedes sustentar entre los jugadores que eres envidia lo puedes sustentar dentro de los jugadores que tú eres el demonio más alto rango que está en esta mujer el más alto rango porque ella me eres tú el demonio más alto rango que está ahí no quien es el demonio más alto rango que está ahí cuál es el nombre cómo se llama el jefe tuyo no sí ok el nombre de jesús llamo al jefe de ese demonio que está ahí ¿te porta de rodilla entre otros varios demonios que es el demonio jefe que está ahí? ¿ya estás ahí? sí ¿quién eres tú? rechazo ¿lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad? sí ¿tú eres el demonio más alto rango que está en esta mujer? sí ¿lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad? sí ¿ok rechazo? entiendo el rechazo que estás ahí porque esta mujer hubo rechazo a la familia de ella o algo pasó ¿no? para que tú estuvieras en ella o de una estructura en esta mujer sabemos que son puertas hubo un trauma en esta mujer una preguntita rechazo ¿tú estás de cuándo estás en ella rechazo? ¿de cuándo estás en ella rechazo? ¿de cuándo estás en esta mujer? desde que nació ok entonces has estado toda la vida con esta mujer sí ¿cuántos de modos tienes en tu reino rechazo? ¿cuántos son ustedes? bajo tu reino muchos ¿cuántos? ¿cuántos candidatos? somos hartos ¿cómo? somos hartos ¿so qué? muchos muchas muchos ok también tú eres el jefe y no sí genial ok rechazo tú sabes que en esta mujer se acabó ¿no? tú sabes tú sabes rechazo todo el mundo que está en esta mujer todo ok tú te caes de último ok tú hacen alguna pregunta después pero todo lo que está en tu reino ok está claro salen estamos para siempre en el nombre de Jesús ¿y no te más regresan a esta mujer? para siempre de ella hijos, hija, no sé, tienes hijos, brilla, esta niña sacan de ella para siempre el nombre de Jesús tú te quedas último rechazo, ¿está claro el rechazo? ¿está claro? ¿está claro el rechazo? sí ok salen miedos, sale autoestima, sale todo ahí mi nombre de Jesús, mi señor salen todos los miedos, envidia, todo todo el reino de esta mujer, desde que el último rechazo mi nombre de Jesús todo eso que pena ¿tienes que salen? ¿tienes que salen? tranquila, tranquila tranquila yo lo hago aquí ¿se fueron todos rechazos ya? no ¿cuántos quedan? siete ok sale de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús, mi señor para siempre no van a entrar a estas mujeres salen de ella para siempre y deben en su casa, familiares, todo ahí no vuelven a esta mujer en nombre de Jesucristo y si hay enfermedades se van todos todos se van todos esta es hija de Dios esta es hija de Dios es suficiente lo que hizo es una prueba de trabajo por esta mujer ¿con qué rechazo? ¿se fueron todos rechazos? no ¿cuántos quedan? el de el de miedo ok miedo para siempre miedo ¿qué? de su copala el nombre de Jesús para siempre miedo el único demonio que se ha quedado va a esperar por lo pronto ahora es el demonio rechazo todo el miedo todos saben para siempre con su reina en el nombre de Jesucristo ahora va no hay derecho legal de ustedes esta moración perdonada ustedes han ahora que eso es una cura del calvario hizo totalmente Jesús hizo una obra completa en la cruz del calvario Jesús pagó el pecado de esta mujer los pecados de la maldición de la gente pasado todo usted lo sabe muy bien este hombre ha sido arrepentido este hombre se arrepintió este hombre ha sido lavado por la sangre de Jesucristo automáticamente por ahí bien rechazo se fue rechazo se fue miedo si está tú solo en tu reino rechazo no cuánto quedaron en tu reino hablo hablo de tu reino tres ok los tres esos de inmediatamente inmediatamente desocupen esta mujer en el nombre de Jesucristo lo único que se queda por lo pronto es el rechazo nada más el pro de monos salve para siempre en el nombre de Jesús esta mujer no hay derecho legal sobre esta mujer esta hija de Dios es suficiente la obra que hizo de Jesucristo es suficiente es suficiente para siempre esta mujer ha sido justificada ha sido redimida rescatada del reino de ustedes de demonio aunque rechazo se fue un rechazo ya voy a perder el tiempo con ustedes se acabó rechazo ya se fueron se fueron demonos todos los tres eso si lo puede sustentar hasta el tren de jugadores que no quede ningún demonio bajo tu reino no ok ¿cuántos? ¿quiénes quedan? ¿cuántos? uno ok ese uno de nieto en el nombre de Jesús lo expulso contra el abismo inmediatamente fuera de ahí él ya tiene una bebé ¿la bebé tiene demonios? pues si, ¿no? si ¿son tuyos? si ok también que se va a dar yo ¿ok? saca todos los demonios que tiene la bebé en el nombre de Jesús me enseñó él ya no la tenía acá cuando la tenga que se quede esa bebé sin ningún demonio en absoluto ella tiene todavía de miedo contra la mamá ¿cómo? de pataleta ¿la niña? si ok ¿es tuyo ese demonio? si ok que se haya enseguida todo ok el nombre de Jesucristo esta mujer que abajo va a bendición incluido su futura generación su generación hijo, nieto, todo que haga bendición esta mujer tú sabes bien la palabra de Dios ya ok lo puedes lo puedes lo puedes lo puedes el demonio que estaba de pataleta la niña el bebé se fue no tú hasta ahí si ese mono es tuyo si ok y que espera que se vayan todos 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 en el nombre de Jesús mi señor está claro si ok todos se fue ya no ¿qué pasa? ¿por qué no se va? tengo un legado a través del papá ¿cómo? que tenemos un legado a través del papá ¿por qué papá? si el papá no es cristiano ¿no? ok ok todos tus demonios se fueron ya de esta mujer si bien demonio rechazo ¿tienes algún mensaje para decirle a toda la gente o a las amadas familiares antes de irte porque tú eres un demonio muy conocido a nivel mundial incluso cada vez más hay más rechazo hay más cosas en el mundo entero es mucho desamor ¿tienes algún mensaje? si di el mensaje yo me entré cuando nació ella y cuando por mi caballero por mi caballero bien esa fue la causa de entrada pero ¿qué mensaje tú que decías a la humanidad? ponte un poco un poco mejor con Cristo y con Jesucristo ahí o a la iglesia incluso a la iglesia donde esta mujer se reúne con la familia ¿qué mensaje le crees decir? no entiendo ¿tienes algún mensaje tú que decías antes de irte a expulsar a esta mujer un mensaje tú que decías a la iglesia a la iglesia o a la familia o algo algún consejo a esta gente? no nada ok está bien rechazo ¿hay más reinos en esta mujer? sí ¿qué reinos hay ahí? no enfermedad ¿qué más está reino? el dedo exterior de engaño de mentiras morosidad comunicación y desobediencia lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el tema de jugador ¿verdad? sí ¿de entre todos esos reinos que están ahí tú eres el demonio más alto ¿tú eres el demonio más poderoso que está ahí? no ¿cuál es el demonio más poderoso que está ahí entre todos los reinos que están ahí? ira ¿el demonio más poderoso que está ahí? sí ok ok rechazo tu turno rechazo ¿ok? sí sí entonces hazte ella para siempre en el nombre de Jesucristo ¿ok? fuera de esta mujer para siempre ¿sí? en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo para ahí en el nombre de Jesucristo tenemos que aprender ante el trono de Jesucristo el demonio el demonio más alto que está es el demonio ira ira de rodillas ante el trono de Jesucristo ira ¿estás ahí ira? sí ¿lo puede sustentar ante el trono de Jesucristo que eres el demonio ira? sí mira el demonio de de rechazo de el fuego en su reino se fueron rechazo no ¿se quedó ahí? rechazo hermana oren por favor oren por favor lento más suave por favor para no 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 rechazo rechazo ¿qué pasó rechazo? rechazo ¿qué pasó rechazo? rechazo ¿qué pasó? ¿por qué no te fui rechazo? rechazo vete de muero ¿qué? vete fuera de ahí ¿está claro? no no ¿qué? ¿qué pasó? esta es mi casa ¿es tu casa? si dios mío más o menos ok digamos ok si o cuéntame cuéntame en este lazo cuéntame tu experiencia ahora en este momento si he sentido frío mucho frío ok me tiemblan las piernas ok bien sigamos ok cerrarlo solo por favor nombre de jesucristo por lo que presenten ahí el nombre de jesú el demonio rechazo otra vez ¿cuándo estaba en el embarazo de ella? ok dígame cuando yo estaba en el embarazo de ella yo dure y yo no conocía al señor entonces yo esa fue la puerta de entrada ¿no? los pasos en esta mujer cuando era niña antes de nacer ¿correcto? sí ok rechazo ya sabe ya sobre tu tiempo se acabó con esta mujer ya sabe que tienes que ir de esta mujer ¿correcto? no ok ¿cuál es tu justificación? ¿qué es lo que tú dices? ¿cuál es tu justificación? ¿cuál es tu justificación? porque llevo 23 años con ella ¿cómo? llevo 23 años con ella ok ¿esa es tu justificación? sí ok rechazo parece que tú no has entendido rechazo ¿tú sabes? ¿tú sabes la palabra de Dios rechazo? ¿la Biblia? no yo no leo la Biblia no leo leo ok no te digo es a ti tú sabes la Biblia tú sabes la palabra de Dios rechazo sí y tú sabes que todos estamos sometidos a la palabra de Dios lo que diga la palabra de Dios eso es ¿por qué? porque es la palabra de Dios del supremo del alto todopoderoso tú sabes que es así ¿correcto? sí lo que está escrito ahí eso es punto todos ustedes todos nosotros estamos sometidos a la palabra de Dios ¿está claro? sí esto no depende si me quiero o no quiero lo que diga la palabra de Dios es el punto en el caso tuyo tú sabes que estabas ahí porque hubo pecados hubo pecados en la parte de esta mujer esa fue la causa de entrada es más si esa puerta de entrada si no ves que ese pecado tú no tú eras en ella ¿eso es correcto? sí tú eras otra persona o lo que sea pero no tú eras en esta mujer ¿cuál fue el pecado? porque la palabra de Dios lo dice el que peca el que peca el que peca trae consecuencia o el Señor eso se aparta el Señor es santo 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 es el Señor esta mujer ha cometido pecado pero ese pecado ya fue quitado porque esta persona fue en la prisión de Jesucristo le entregó la vida a Jesucristo se arrepiente de sus pecados han sido perdonados sus pecados han sido quitados ¿lo crees o no lo crees? sí estas niñas estas mujeres eran culpables tienen que sufrir porque la paga el pecado es muerte tienen que sufrir claro tienen que sufrir y ustedes se ejecutan eso pero para eso Jesús se puso en la cruz del Calvario Jesús se puso y Jesús llevó todos los pecados Jesús le hicieron de todo a Jesús fue golpeado azotado le hicieron de todo a Jesucristo y su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario porque la paga el pecado es muerte alguien tiene que pagar Jesús se puso en lugar de esta mujer tanto de ella y de la humanidad tú sabes muy bien todo el castigo lo llevó a Jesucristo pagó a preso de sangre pagó a libertad a esta mujer tú lo sabes bien Jesucristo la justificó totalmente a esta mujer esa es la justificación de Jesucristo ahora en tu justificación no tiene ninguna validez lo que tiene 23 años con ella eso no es justificación válida la ley no es justificación válida está claro sí qué tiene que hacer a tu obra qué vas a hacer ahora te hago una pregunta ¿Jesús pagó o no pagó? sí ok por lo tanto en el nombre de Jesucristo te arrancó de ahí de raíz y te envió fuera para siempre el nombre de esta mujer ¿está claro eso? fuera para siempre no hay derecho legal no tienes ningún prensito legal a esta hija de Dios fuera de ahí Jesús pagó a precio de sangre sangre santa fuera de ahí para siempre el nombre de Jesucristo fuera ¿quién está ahí? el nombre de este llamo el demonio que presenta el demonio ira ira sale esa oscuridad ira te botan rodillas entre los jugadores ira mira estás ahí no ¿quién eres tú? ¿quién está ahí? ¿rechazo? no ¿quién eres tú? rencor ok ¿lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que es rencor? sí ¿rencor el demonio de rechazo de fuella? sí ¿lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que es la verdad que el rechazo de fue? sí rencor ¿cuánto de monito en tu reino rencor? mucho ok bien rencor tú sabes que esta mujer le entregó la vida a Jesucristo rencor sí que esta mujer perdonó que han sido perdonada rencor contra su papá pero ya esta mujer ya lo perdonó sí pero no ¿no qué? no le perdonó de corazón ok sabemos rencor que el trabajo tuyo rencor es alimentar ese rencor sí estamos lo perdonó pero tú haces que estamos no tú haces le pones rencor para que te mandó perdón realmente es el trabajo tuyo sí ¿está que el trabajo tuyo se acabó en esta mujer? sí rencor recoge todo tu reino ok de ahí en el nombre de Jesús mi señora recógelo todo te vas de ella de ella de la familia la niña todos ahí ok está claro en el nombre de Jesús mi señor por el rencor vamos a ver el libre por ahora siempre todos todos de ahí no perdés eso para siempre este es mi hogar ¿quién eres tú? rencor no ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? mucho ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿quién eres tú? ¿lo puedes intentar alternar a los jugadores de jugadores que es la verdad? sí ¿quién eres tú? ok tú dices que eres tu hogar ¿no? tu casa ¿no? sí tiene muchos años en esta mujer ¿no? sí ¿cuántos años? sí ¿cuántos años? 20 20 años ok ¿estás por pecado que cometió ella? no ¿brujerías? sí ¿le enviaron ella brujería? sí por parte de sus padres ok ¿a los padres le hicieron brujería? no ¿a ella? no entiendo a sus abuelos estoy acá por parte de los abuelos ah ok tú estás por pero no entiendo tienes 20 años estar ahí ¿queda aquí? ¿queda aquí? esta mujer ¿queda tiene? ¿23? 23 ok ¿tú estás por parte de los abuelos? sí ok ok tú eres un número familiar ok bien los abuelos le hicieron brujería ¿no? a uno a uno le hicieron brujería sí el abuelo está vivo o muerto vivo no está vivo ya le cristiano no ah con el mundo ok y cómo fue que entramos o que entonces entramos usted entró a esta mujer ok bien ¿qué daño tú le has hecho? ¿qué daños? no le dije estudiar no le dije que ella estudiará que no amará a su papá y en la iglesia ¿no te dije? sí sigue y también le he mostrado muchos hombres a ella pleitos con sus padres no le he dejado tener una buena relación con ellos la he dejado que estuviera sola la he alejado de las personas guau ha hecho ha hecho trabajo grande ahí en esta mujer ¿tú tienes demonios también en la mamá en la desbloquearía en la mamá en algunos de ellos? no no solo en esta niña en esta mujer no ¿dónde más? en su papá ¿en su papá de ella? sí y la mamá también ¿tú tienes demonios de brujería en la mamá también? sí ¿y la mamá qué daño le ha hecho la mamá? pleitos entre las dos también también he hecho que la bebé no esté con no tenga amor contra encontrar con la mamá muchas cosas y en la iglesia ¿tú no trabajas en la iglesia? ¿tú no trabajas en la iglesia? la 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 que la he alejado de de las personas ok de menos brujería ¿es de brujería correcto? sí y de noche le asusto ¿cómo lo haces? le tapo la boca wow te has enseñado con esta mujer, ¿no? sí ok déme una brujería ¿de qué es de último tu brujería ahí? brujería pero demonios todos los reinos que están ahí bajo tu reino todos los reinos que están al lado tuyo el engaño, mentira, enfermedad, adulterio, desobediencia, morbosidad, comunicación que se va a iniciar esta mujer en nombre de Jesucristo tú te quedas de último, nada más, último ahí, mentira en brujería ¿está claro, brujería? sí ok el nombre de Jesús todos los reinos los demás reinos de esta muerte se van de ahí inmediatamente en el nombre de Jesucristo de ella, de la mamá familiares la hija en la iglesia de todas partes esta mujer queda totalmente libre ahora en el nombre de Jesús excepto que es por lo tanto el demonio de de brujería que está hablando ahí de su nombre de Jesús para siempre no hay derechos legales sobre esta mujer en absoluto fuera de ahí sale ira con su reino sale engaño con su reino sale mentira con su reino sale enfermedad con su reino sale adulterio con su reino sale desobediencia con su reino sale morbosidad con su reino sale fornicación con su reino y aún sin demonios no he dicho acá también saben esta mujer el nombre de Jesús para siempre por ahí el nombre de Jesús para siempre y se van todos enfermedades se van todo ahí planes y todos en el nombre de Jesús para siempre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ya en este año en el nombre de Jesús llegó el tiempo en el nombre de Jesús todos ahí en todos sus secuaces ahora en el nombre de Jesús los desaparecados en el nombre de Jesús están desaparecados arrancados arruinados y afrontados en este mundo en el nombre de Jesús para hacer que la espiritual ahora aún salen en el nombre de Jesús 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 la sangre de Jesús ha sido redimida la maldición se opita a esta mujer todos los pastos brujería que te muerda hizo quitado eso es una obra completa en acto del calvario ya se fue se fueron los que mencioné ¿dónde se fueron? quedó uno ¿qué reino quedó? sí ¿qué reino quedó? de miedo miedo de inmediato en el nombre de Jesucristo fuera de ahí te expulso el nombre de Jesús esta mujer para familia fuera de ahí el nombre de Jesús es el nombre de Jesús que al libre el nombre de Jesús sabes ahora ¿qué brujería? ¿se fueron todo brujería? ¿qué? ¿lo puedes sustentar ante el tránsito que no quedó ningún reino en esta mujer excepto el tuyo tú solo ¿ahí? sí bien brujería ante irte brujería es algo que decía algo que brujería la gente brujería ante irte sí dilo que de hecho brujería a la familia y a ella desde pequeña desde pequeña desde pequeña reino de brujería en la familia no sí hay que son tuyos sí ¿en quiénes tienes? en la iglesia ¿dónde? en la iglesia ¿en la iglesia? ¿en qué tienes ya? ¿en qué tienes? ¿personas? todo lo que sea de la iglesia ¿ok? ¿está claro? el nombre de Jesucristo todos todos en el nombre de Jesucristo todos no va no va a quedar no va a quedar ningún temor bajo tu reino en ninguna clase ni iglesia ni mucho menos en la iglesia ¿se fueron todos ya? no no ¿se están ahí yendo? sí ok todos el nombre de todos para él le he puesto los accidentes a su papá ¿cómo? le he puesto accidentes a su papá accidentes y enfermedades a su bebé desde que nació ok todo te vas todo ahí ¿ok? todo lo que puede reparar lo reparas en el nombre de Jesús ¿está claro? me la quise llevar me la quise llevar ay ya ya la bebé ¿ya quedaron sin demonio la bebé? papá y todo para tuya la iglesia para tuya ¿ya quedaron sin demonio ya? quedó el de la niña para el papá de la niña si ok bien bien tomando que el nombre de Jesús que lo saques ok sacase tuve un alto rango ahí sácalo el nombre de Jesús sácalo ¿los agates? no ¿qué pasó? siento frío muerte se va a estar muerto muerto no nombre de Jesús esta muerte se va a estar muerto para siempre nombre de Jesús brujería brujería ¿estás de brujería? si brujería ¿qué demonio llegó ahí? ¿llegó un demonio ahí? si ¿qué demonio llegó? llego de casa a muerte ¿por qué llego a muerte? muerte recoge todo recoge todo empacato y de marcha para siempre el nombre de Jesús muerto esta es hija de Dios esta es Jesucristo es suficiente razón fuera muerte fuera del nombre de Jesucristo de allí de la niña brujería ¿se fue muerte la brujería? no ¿tú hasta ahí? sí ok ponte un lado ponte un lado brujería muerte nombre de Jesús muerte ¿qué pasó muerte? ¿por qué estás ahí muerte? ¿qué pasó muerte? no, muerte de Jesús muerte responde muerte muerde ¿estás ahí muerte? sí muerte ¿de cuánto estás en ella muerte? ¿de cuándo? del nacimiento de su vida del nacimiento de su vida ok 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 muerte ¿se fue culpa la hija de muerte? y también esta mujer ¿está claro muerte? el nombre de Jesús ¿está claro muerte? ¿está claro? sí ok vete de ella ¿de dónde la niña? por ahí el nombre de Jesucristo para siempre no ¿cuára va a ir? fuera fuera ¿cuára va a ir? el demonio que estaba hablando de brujería brujería ¿sabes esa oscuridad? brujería ¿te postras rodillas tratan de jugar a Dios brujería? ¿estás de brujería? sí cada día ok sí, yo sé ¿brujería? ¿muertes de fue ya? no ¿lo sigue ahí? sí ¿que está ahí yendo? no está con ella ¿cómo? está ahí con ella ¿cómo? que está con ella ok ¿con esta mujer? no ¿con la niña? sí ¿con quién? su familia ¿con la familia? no entiendo ¿quién la bebé? ok ¿quién la bebé? ¿quién la bebé? ¿quién la bebé? ¿quién la bebé? ¿ponía? ok ¿Por qué no te has ido, Marti? ¿Cómo? ¿Por qué no te has ido? Tengo un legado. ¿Qué legado es? Tengo un legado. Sí, tú sí, te has que llevar. ¿Pero cuál es tu derecho legal? ¿Pecados? Sí. ¿Quién lo cometió? No, papá. ¿Papá de esta mujer? Sí. ¿De Karen? Sí. Ok, bien. ¿La de tu cara? ¿Cómo? Corona chica. Explícate. ¿Brujería? Sí. ¿Enviaron brujería al papá? Sí. ¿La familia? Mi papá. ¿Tú te has enviado ahí? Sí, por él. Él nos llamó. ¿Él nos llevó? Nos llamó. Bueno, entiendo. ¿Va a estar muerto o vivo? Vivo. Bueno, no entiendo. ¿Qué por él la adultería de él que estuvo? Oh, yo entiendo. ¿Para tú estás por la puerta que habló, por adulterio que este hombre cometió o por brujería? No entiendo. Por adulterio. ¿Por adulterio? Sí. ¿En la familia? Ok, ya entiendo. Entiendo. Ok. Bien. Pero con referente a tu sabes, tú vas a explicar algo. Yo sé que está por ese hecho legal. Y eso es la palabra lo que lo para lo dice. Le habla de obedecerla. Pecado ante el señor. Bien. Pero esta mujer, tú sabes que esta mujer, le pertenece a Jesucristo. Tú sabes bien. Sí. Y esa maldición que le cayó por el papá, ya fue quitada. Porque Jesús también hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Jesús hizo maldición en la cruz, porque Cristo está maldito, es que el colgado de un madero. Jesús hizo maldición para todas las maldiciones, tanto de la humanidad y de esta mujer. Esta es una importancia de esa maldición ya. Jesús ya la pagó. ¿Tú entiendes eso? Sí. ¿Quieres decir que el trabajo activo se acabó con esta mujer? Sí. Y tienes que desocuparla. No hay opción. Yo sé dónde quieres ir, pero tienes que irte de ahí. ¿Está claro eso? No. ¿Qué no está claro? ¿Qué no entiendes? ¿Jesús pagó por ella o no pagó? Sí. ¿Qué pagó? ¿Jesús qué pagó de esta? ¿Qué pagó, Jesús? La fornicación que es de tu voz. Pagó la libertad, ¿correcto? Pagó todo. Pagó todo. Pagó todo. Tu función, tu trabajo se acabó con esta mujer. Y tienes que ser bala. No hay opción. Fuera hay muerte, el nombre de Jesucristo. Fuera. También esta casa para siempre, el nombre de Jesús. Fuera. La sangre es suficiente. Un precio, un precio alto pagó Jesucristo. Fuera hay nombre de Jesucristo. Fuera. Para siempre. Y esa casa te va enseguida, te va a ir a esa casa enseguida, el nombre de Jesucristo. Fuera hay. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Llamó el nombre de Jesús, el demonio que presentó parte de brujería. brujería de su muerte se va para siempre nombre de suya mujería si lo puedes sustentar ante el trabajo lo que es la verdad que debería no y eres tú no tiene derecho legal de estar en esta mujer ¿En el amor de Jesús responde? Sí. ¿Cuál es el derecho legal que crees tú tenés sobre esta mujer? ¿Cuál es pecado cometió ella? Sí. ok y qué pasa que estamos arrepintiendo los pecados cometió ella está arrepentido ese pecado se ha quitado y ha perdonado el trabajo dios acabó esta mujer y que tiene que estar en el amor inmediatamente para siempre nombre de jesús para bailar para siempre está claro 6 por ahí y familia enseguida el número de su marca libre ahora bueno veis arrancado desarraigado de raíz en nombre de jesucristo ya lo que presenten el nombre de jesús y el demonio de brujería ya está pues ya fue ya lo puede sustentar ante todo el poder que es la verdad que eres tú que eres pereza pereza si apresa eres muy conocido no muy bien pero eso no pero es el demonio muerte se fue si lo puedes escuchar la verdad si pereza y pereza yo sé que es un demonio muy activo y incluso en atrás mucho en la iglesia pereza como tú estás atacando la iglesia no está molesta con pereza no sí porque pereza pereza que como están atacando la iglesia no estamos se está congregando que para pastoras ahí o sea que de modos atacamos a esta iglesia que con el demonio coopera más ahí está pasando ahí porque la iglesia no crece por la envidia por la pereza que ellos tienen de ir por la envidia si el orgullo la buena gloria la actividad hay mucha formicación dentro del iglesia donde está esta mujer si si wow ya usted dio mucha dentro del iglesia donde está esta mujer si lo he visto mmm wow y de brujerías hay algún brujo por ahí dando atacamos a esta gente mmm si 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 le han hecho brujería ok ok a la iglesia a la iglesia en un carro no 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 en un carro en un carro en un carro en un carro una vasija una vasija si con muñecos y hay algún demonio desde esta brujería ahí en esta mujer de esa brujería en la iglesia de esa brujería en la iglesia en la iglesia en la iglesia en el nombre de jesucristo por ahí como el que a libre ahora libre y si hay más demonios con dios esta muerte va en santo va en nombre de jesucristo todos 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 sal de pereza para siempre el nombre de jesucristo esta es mi casa esta es mi casa bueno era tu casa ya se ha acabado eso estamos perdonada es de cristo tu sabes la palabra de dios jesucristo pago por esta mujer el preso un preso de sangre alto todo el castigo de jesús lo llevó en la cruz del calvario y tiene que irte de ahí está claro no está claro por eso no que no está claro es que no entendiste es que no entendiste que no entendiste expresa que no me quiero ir no yo sé que no te quiere decir de hecho ningún demonio se quiere ir pero esto no depende de ti depende de lo que diga lo que quieras tú no quieras depende de lo que diga la palabra de dios y también le he dado por esa que ella lee la biblia y hable con dios si si ese es el trajo tuyo si y en tu familia ese es el trajo tuyo si tengo legado con la familia si tengo legado contra la familia de perez si de parte de quien? en el centro o que? de la familia si si por parte de papá si si y de la tría o tiene de la tría papá si 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 y en ella hay un tío que es un asexual ok bien pero tú sabes que esta mujer ya la vida a Jesucristo la trilla se acabaron ya que esta mujer en su familia no lo que no fue de cristo si la familia de ella no hay gente que quiere cristo pues tiene derecho a estar ahí no se pasa nada tiene que ser de cristo pero también hay una familia de mamá mi mamá ella tengo un legado contra ella de pereza orgullo amor al dinero amor al trabajo con la mamá de ella con el papá papá que lleva pata en el mundo no si no lo he querido dejar no lo he querido dejar de hecho si no había cristo no se pase nada hay que ser de cristo él fue de cristo y lo alejé ¿cuál fue de cristo? sí alejate yo él iba a la iglesia él iba a la iglesia él se congregaba tú lo sacaste sí yo lo saqué le pide el amor del trabajo de las deudas el accidente de estar más con el trabajo que con la familia y se alija del amor de papá e hija y yo no soy el único que estoy acá hay más sí hay odio envidia celos eh 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 celos eh mentira guanagloria artiver dónde está eso demonio pereza en esta mujer en esta niña no en Karen sí en ella y algunos en la familia lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante toda la vida como verdad sí ok pereza los demonios que están y bajo tu reino incluso los demonios celos si algún demonio de celos envidia en esta mujer hay todavía escondido por ahí se van de ella el nombre de eso para siempre estamos ahora libre libre fuera de ahí por ahí se van de eso y es el legado que están que tienen a tus demonios de pereza ya en esta mujer se acabó se quitó se lo quitó se los quitó yo tengo un legado contra ella otro legado de enfermedad no entiendo tu legado derecho legal se quitó esta mujer y tiene que soltar ahora no hay opción por ahí siempre se va a todas estas mujeres ahora el nombre del sol libre por ahí no se queda ningún demonio en esta mujer ahí nadie se queda a esta hija de Dios ya esta mujer queda libre ahora en el nombre de Jesús salen todas y todos salen todos en nombre de su para siempre suerte su mente su cabeza su corazón sus manos sus pies todos en nombre de su para siempre estamos en el calibre ahora todos fuera de ahí fuera de ahí ahora 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 no 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 libre totalmente todos fuera de ahí todos 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 todo es un gusto sexual pero cuando están sensual todos de esta mujer que está libre ahora todos los demonios es parte del novio que sufre de esquizofrenia salen todos de esta mujer en el nombre de Jesús en todo ahí, no se queda nada de esta mujer ni nada ni rebelión, nada ni soledad ni robo, nada ni desgracia como el que está libre ahora en el nombre de Jesús libre y sana ahora salen en el nombre de Jesús amen en el nombre de Jesús todo lo que su mente es su cerebro, es su cerebro todo lo menos que tú andes de fornicación que tú andes todo con hombres lo que sea, novi, lo que sea salen todos de esta mujer que ha libre ahora libre y sana no se queda nada en esta mujer Jesús el nombre de Jesús mi Señor que ha libre y sana ahora ahora salen en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que ha mis dos huevos ahora eres libre Karen el nombre de Jesús es libre libre, libre, libre gracias 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 ya pasó ¿cómo estás cara? bien sí señor gracias ¿cómo te sientes? bien con un poquito de dolor de cabeza ¿cómo? con un dolor de cabeza ¿tienes? sí ¿tienes libre de cabeza? sí señor bien hacerlos ojo ahí son todos son todos son todos que van de ella suéltala el nombre de Jesús son todos que van de ella suéltala a la mujer son todos 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 no es suficiente no es suficiente Jesús aumenta 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 es milvegos ahora es muy buce una forma una forma una forma en el amor de Jesús y la población el tiempo es un sueldo el cuerpo a la mente si en su alma cuéntame tu experiencia de ahorita o de mi experiencia es que sentía algo frío varias manos cogiéndome me veía en un hueco en un hueco veía a mi mamá llorando fue algo muy muy miedoso vi una luz blanca que venía sobre mí y ellos se alejaban nada si ahora mantener la liberación otra batalla santidad oraciones guerreras altamente ahora tienen que hablar todo es que realmente si no importa el enemigo realmente es real pero tienes muchos demonios muchos que estaban contigo sin tu ante tu macer el de brujería ese que estaba hace rato contigo todos todos y también tu niña todo si también también gracias 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 este video lo voy a para internet es más de pronto este video como está en el libro ok alguna palabra antepolgar pastor haz una palabra no pastor dale las gracias al señor jesucristo primeramente que todo y también dale las gracias a usted por dejarse usar del señor y era algo que yo le venía pidiendo al señor hace muchos años que yo el espíritu santo me mostraba pero igual mi hija no no se había dispuesto yo hablaba con mi familia y decía que era algo grande lo que había en ella porque el señor me permitía verlo y pues por las cosas que también veía no solamente a nivel espiritual sino también a nivel personal en la forma natural y yo sabía que era algo fuerte pero pues el enemigo siempre había colocado como esa barrera para que ella no para que entre ella y yo no pudiera pues haber una buena relación entonces le doy gracias al señor porque sé que Dios es todopoderoso y que él cuando uno permite que él lo haga él lo hace y él coloca a las personas el día y la hora son de él el tiempo es de él y ha sido algo que ha sido colocado de parte de Dios amén no creo así es la otra pastora ¿una cuenta la pastora? así fue una experiencia bonita y ver como como el enemigo coge y ata a las personas una de las manifestaciones en cual él pudimos ver las reacciones era en las manos y en las piernas de Liz Carenciomara como trataba como arañar sus piernas y pues son cosas que Dios permite para ver para que su gloria sea cada día más grande y así uno sepa contra quién se enfrenta la misericordia y el amor de Dios que nos permite poder compartir lo que Dios hace con usted y bueno gloria a Dios porque señor hace cosas que ojo no ha visto ni oído a vidos ni ha subido corazón de hombre a los que le amamos y fuera el clamor de mi pastora y sé que Dios ha escuchado y sé que su hija es libre para la gloria del señor amén 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 si fue libre ya cosa diferente ya diferente amén sí señor señor que la liberó bueno yo ya le se pregunta aparte de Dios acerca de la iglesia para que cuiden la iglesia si señor miren la parte de la iglesia lo que el demonio dijo todas las cosas hay este video lo ha colocado en internet para que incluso ustedes pueden mostrar sobre la iglesia cualquier cosa hay lo que hablan de la fornicación adulterio que su dedicado ya muchas cosas de ella que 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 tomara los demonios mienten pero pero muchas veces dice la verdad ya ya si señor esto si había pasado en la iglesia con con algunos hermanos y pues el señor permitió que todo saliera a la luz muchas iglesias un poco se predica se predica de santidad muchas iglesias de prosperidad de bendición pero no hablan de confrontar el pecado y ese es el problema de la iglesia algo que el señor nos ha enseñado pastores primero que él nos confrontó a nosotros con el pecado y es lo que el señor siempre nos ha llevado a predicarle a la gente por eso es que la gente llega a la iglesia y son confrontados con su pecado y muchos se van porque no les gusta que predican del pecado así es así es donde tocan las llagas enseguida uno sabe el limón mucha limón a la herida la herida si así es hay que seguir para adelante gracias señor gracias a jesucristo por liberar esta mujer señor y por usar nuestras pastoras allá cuidándola señor la bendigo en tu nombre jesús gracias a la fuerza señor y protege los ataques enemigos como siempre son los ángeles y protege a nosotros de siempre protege a nosotros y familiares gracias jesús nazare mi rey amén amén gloria a dios estamos a enero 22 del 2015 esta muerte va a ser libre por el poder de jesucristo gracias pastor que yo lo aunque que de jesucristo que de jesucristo de jesucristo